Menos más. Entonces aquí ya no hay regla, ¿vale? Y cuando no hay regla, o usa la cuenta la vieja, pero si no te sale por la cuenta la vieja, ¿qué? Hay un método. ¿Cómo se llama el método, Cristina? Algebraico o algo así, ¿no? De ajuste de ecuaciones químicas, ¿vale? Uno, se pone una letra delante de cada molécula. Yo tendría aquí A, B y C, que no sabe qué número son. Dos. No, un elemento de nitrógeno, otro de hidrógeno, un elemento de nitrógeno, hidrógeno. Cada molécula NH3, H2, N2. Ah, bueno, vale. Vale, de cada sumando que hay ahí. Luego, se hace una ecuación para cada átomo. Teniendo en cuenta que A de AB el mismo número de átomo en reactivos y productos. ¿Habla otro? ¿Habla otro? ¿Habla otro? ¿Habla otro? Yo creo que ya sí. Sí, pero es que el cimentado por S, que está mal. Está mal. Pero el otro sí está bien, ¿no? Sí. Hablo de las ecuaciones. Tiene que hacer una ecuación para el nitrógeno, ¿vale? Y otra para el hidrógeno. Y aquí tienes que poner el número de átomos que hay en los reactivos y el número de átomos que hay en los productos. Entonces, ¿cuántos nitrógenos hay aquí? Sí, 2A. Si esto fuera un 3, pues sería 3 por 2, 6. Pero como no sabe lo que es, sería 2A. ¿Como si fuera una X? Sí. ¿Como tienes que buscar la X? Ahí está. ¿Y aquí cuántos nitrógenos hay? 6. Hay 1, bueno, si hay 6. Si esto fuera un 4, pues sería 4 por 1, 4. Y hay que hacer otra para el hidrógeno. 2B Igual a 13. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué pasa? Nada. Y ahora viene lo que deja todo el mundo pato y difuso. Eso no me valía más, ¿eh? ¿El qué, el qué? Eso. No. No, si vas pensando así, no... Es que es la única manera, o sea... Es que la otra no funciona. ¿La otra cuál? ¿La que tú vas a la mano? La que te he explicado antes no funciona siempre. Funciona para... Para las ecuaciones simples. Muy simples o la combustión que la... ¿Para que sepa lo que es ajustar? Ahora. Venga, de nitrógeno. Y ahora viene la parte que la gente se vuelve muy loca. 3. Le doy el valor que me dé la gana... A la letra que me dé la gana. Ah, está. Está bueno. Es que eso son las matemáticas, que la mitad la preste, ¿eh? Que me dé la gana... Porque un tío que un día... No, no, no. Que me dé la gana a la letra que me dé la gana. Oye, pero el mono del potasio es que está bien, ¿eh? Sí. Está bien. El bromo está en el 7, el potasio en el 1. Entonces. ¿Qué pongo? ¿A igual a 1 o qué pongo? Yo que sé. Es que tú quieras. Tú lo pones menos. Ahora mismo. Ahí A tiene un valor de 2, ¿no? No, ahí A no tiene ningún valor. Tú le tienes que dar un valor. No, esto está multiplicado por 2. Vale. ¿Venga, por 1? Venga, A vale 1. Si A vale 1... Multiplio. Empiezo a despejar. Me queda 2 por A, que es 1, igual a C. Me queda que C vale 2. ¿Ok? Ay. ¿Pero unir un mal? ¿Pero unir el B? Ah, bueno, el sac. Vale, espérate. Que eso es nitrógeno. ¿Qué me da igual a decir nitrógeno o lo que sea? A mí me quedan ecuaciones. Yo ya no miro esto. ¿Tú vien la A? Yo miro las letras nada más. ¿A vale 1? Escándalo. Si A vale 1, pues si A vale 1. 2 por 1, 2. C vale 2. ¿Y B? ¿Qué hago con la B? Pues pasa que a la B digo que 2 por B es igual a 3 por C. Pero como ya sé que C vale 2, me queda que 2B es igual a 6 y B vale 3. Y ya tengo la A, que la he tenido desde el principio. La B, que vale 3 y la C, que vale 2. Una vez que elige una, estira del hilo. Ahora, tengo la A, pues ya saco la C. Tengo la C, saco la B. Estira de un hilo. Pregunta. Vale, vamos a ver. Ahora la B, tú no le das ningún valor. No, no, solo a una. Solo a la primera y ya. La primera y ya a partir de ahí vas tirando, vas despejando. Entonces 2 por B es igual a 3 por 2, que C ya va a resultar. O sea, C ya sabemos que es 2. Entonces multiplicas 3 por 2. Entonces 6, después a la B. Esto lleva aquí. Que yo no me acuerdo muy bien de la sección. Y esto lleva aquí. Vale, sí. ¿No te acuerdo muy bien de las ecuaciones? Imagínate. Bueno, ¿es de primer grado? Son todas de primer grado. Son todas de primer grado. No te más complicamos. De simplemente volver a hacer con...